Aleluya, gracias Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento a ti en mi ser Una alabanza de adoración Eso es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento a ti en mi ser Una alabanza de adoración Eso es lo que canto para ti, Señor Te alabaré Mi salvador Porque eres digno de adoración Aleluya Te amamos, Señor Te quiero tener aquí a mi ser, Señor Gracias Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Es lo que canto para ti, Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi salvador Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré